Hola chicos, chicas, bienvenidos un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo, también muchísimas gracias a todos los que estáis dando like a todos los que estáis comentando, a todos los que compartís el contenido y absolutamente a todos los que estáis en los directos muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese flow que tienen los directos, muchísimas gracias por esa energía muchísimas gracias por esa fuerza maravillosa y estupenda que compartimos haciendo de nuestros directos una pequeña gran familia y hoy os traigo un super directo con super ritual, sueña conmigo, para que sueñe contigo, para que tenga sueños lúcidos contigo, para que además luego recuerde los sueños, dime que quieres que sueñe y yo haré que él sueñe con ello es un ritual muy bueno si lo que quieres es primero conseguir que te tenga en mente y segundo conseguir un recuerdo constante de tu persona vale, que estés ahí, que estés presente, que hagas presencia en su cabeza, que estés constante, 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 constante ahí vale, es un ritual que es muy bueno para hacer mucha mucha presencia además es un ritual que se suele hacer acompañado de otros rituales de dominación en el caso de que quieras conseguir un objetivo claro como llámame, como escríbeme, como vuelve conmigo se hace acompañado porque siempre lo digo, la presencia es muy importante el que te tenga en mente cada 24, 24, 7 ahí, cada minuto y cada segundo pensando en ti es muy importante porque le genera una sensación de querer estar, de querer ver le genera curiosidad, le genera ansia, vale, ansia de consumirte, vale entonces yo lo veo un ritual muy 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 interesante, vale os recuerdo que como siempre son plazas limitadas, tenéis el paypal aquí abajo además ya sabéis que las que lo pedís por paypal tenéis una pregunta incluida es decir, es como si hicierais un superchat naranja por el precio de un superchat amarillo en mi país así que os espero esta noche, 12 de la noche, hora española, a todos y todas espero que estéis aquí, espero que vengáis a acompañarme, espero que os lo paséis súper súper bien y nos vemos, amores, hasta esta noche y nos vemos, amores, hasta esta noche